La Primicia 2021 No tienes nada, no vales nada Y esa vueltecita así, esa vueltecita así, esa vueltecita así, esa vueltecita así Lo cantamos, ¿ah? Para ti, para ti Sabes mi amor, yo nunca te he olvidado Sigo pensando en ti, por más que el tiempo ha pasado En ti mi amor, parece todo ha cambiado Susana He regresado por ti y nada te ha importado Y ahora Dime que ya no me quieres, que te olvidaste de mí Para ya nunca, nunca más volver a ti ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Tienes otro amor? Dímelo, dímelo Dime que ya no me quieres, que te olvidaste de mí Para ya nunca, nunca más volver a ti El vermullón No me quieres Nunca me quisiste Dime la verdad Así habrá sido mi destino, Michael No tengo suerte en el amor ¿Qué se puede hacer, mujer? ¡Vamos, Lucho de Dunas! ¡Vamos a la vida! ¡La gente de Manchay! ¡La gente de Manchay! ¡Manchay! 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 ¡Llopana Ávila! ¡Salud! ¡Para la familia Malvici! Sabes mi amor, yo nunca te he olvidado Sigo pensando en ti, por más que el tiempo ha pasado En ti, mi amor, parece todo ha cambiado ¡Lúchano! He regresado por ti y nada te ha importado ¡Llopana Ávila! ¡Llopana Ávila! ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Quién es otro amor? Dímelo, dímelo ¡Llopana Ávila! Dime que ya no me quieres, que te olvidaste de mí ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Tienes otro amor? Dímelo, dímelo ¡Salud! Dime que ya no me quieres, que te olvidaste de mí Para ya nunca, nunca más volver a ti ¡Esa es Susana Aleja! ¡Esa fuertecita! 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 ¡Sentimiento y sabor! ¡Para el Perú y el mundo! ¡Llopana Ávila! ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Quién es otro amor? Dímelo, dímelo Tienes otro amor, dímelo, dímelo Dime que ya no me quieres, que te olvidaste de mí Para ya nunca, nunca más volver a ti ¡Hey! ¡Sobar! Sentimiento para ti, Perú Para la gente hermosa Con cariño para la linda gente que está en casita No vale llorar No vale llorar Yo ya estoy llorando, la maica Está sudando Claro De pasadita estoy sudando, no se dan cuenta Ya se nota, ya se nota ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Se baila, se goza, se goza, se goza ¡Vamos, vamos a zapatear! ¡Sas, asa, asa! ¡Zapateadito! ¡Sas, asa, asa! ¡Zapateadito! ¡Sas, asa, asa! ¡Zapateadito! ¡Qué rico, qué rico! Y cómo se mueven nuestras bailarinas en el escenario ¡Vamos, chicas, vamos, chicas! ¡Vamos, deditos! ¡Vamos, Zaidita! ¡Muévelo, mami, muévelo! ¡Como si estuvieras festejando la soltería! ¡Ey, ey! ¡Dale! ¡Veronica, Zayda! ¡Dale! ¡Y lo mueve, loboza! ¡Vamos, Zaidita! ¡Epa! Toma que te doy, 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 chiquita bonita. Toda la noche, toda la noche Con Susana Pareja ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! Siga que sí, siga que sí Siga que sí, siga que sí La jarana, la rumba, la rumba Muévelo, muévelo, vueltesita, vueltesita Vueltesita, vueltesita, vueltesita Vueltesita Y con el verbo Impresionante Los hieleros, los hieleros Ahora sí El sur Eso Costa, Sierra y Selva Los 24 departamentos del Perú Bailan, gozan, disfrutan Con las canciones de Susana Pareja Yo ni chito si me pasas el Pura rumba, pura calidad Pura cervecita Lo único que nos falta es el agua El agua Voy a buscar mi agua